se ve estéticamente bien y ahí la tenemos raza entonces ahorita este volvería a aprender la troca otra vez y chequear que no hagan no haya ninguna fuga de aceite para los que vienen del vídeo de versos versos cuál es el mejor sean bienvenidos y para los que son nuevos bienvenidos también en este canal donde hablamos de las cosas importantes para tu troca que me raza entonces ahorita vamos a ver cómo instalar un truco leer de esta clase me raza a una 2002 chevrolet silverado este kit básicamente y está esta instalación va a ser va a ser recomendado para las 1999 en adelante hasta la 2007 que se dejaron de construir y en el amor de construir pues el ese tipo de generaciones que son compatibles igualitos quedarse en este canal y vamos a averiguar qué necesitamos para hacer este jale me raza entonces comenzamos este vídeo rosa para hacer este jale primero necesitamos retirar esto y antes de empezar el vehículo tiene que estar completamente frío porque vamos a estar desconectando las líneas de aceite de transmisión entonces vamos a ir paso a paso y vamos a ir viendo qué necesitamos para eso que hacer este vídeo rosa es lo primero que vamos a necesitar ya sea un desarmador plano o una herramienta de estos vamos a quitar todos los clips que vienen están acá y este yo le he quitado pues con esta herramienta y buscamos un lugar donde vamos a ponerlos para que no se nos pierda y básicamente sería quitar todo esto que tiene clips por todos los de aquí ok ahora ya que tengamos quitado todo esta cosa de aquí vamos a proceder a quitar este plástico procedemos a quitárselo y se lo vamos a poner acá ok para hacer este tipo de jale raza no van a necesitar demasiadas herramientas con una herramienta básica un kit básico hasta lo pueden conseguir en un yo que sean hasta 99 centavos un kit de herramientas bien básico ok entonces ahora vamos a ocupar un rachecito no importa yo tengo este y va a ser de un número 10 esto va a ser para quitar nada más tenemos un tornillo y lo demás nada más son puros clips este tipo de clips nada más vamos a dar vuelta con un desarmador estrella estos clips vamos a tener uno por aquí otro que está ahí abajo que sería en esquina de aquí y entonces esto nada más lo vamos a hacer así le damos vuelta y ahí está y se quitaría y vamos a quitar acá atrás tiene tiene un clip normalmente si no sale si bien que no vayan a salir le quitan las luces para normalidad una maniobra en este caso ahí está en esta cosa de aquí entra acá adentro si ven ahí entonces nada más le van a dar un jalón para acá y se viene entonces ya lo tenía listo igual de este lado le quitamos también tiene uno acá en otro y abajo y básicamente es todo lo que tiene estamos esta parrilla abajo y es una parrilla bien perrona y luego es nueva póngale un algo abajo un cartón a lo que ustedes quieran para que no para no rayar la razón ya tenía yo aquí algo aventajado el jale para no hacer muy largo el vídeo y para tuve que hacer por otro kit que les voy a enseñar ahorita esto es básicamente viene aquí ok este es básicamente viene acá así como está así y acá tenemos una barra lateral que viene de punto de punto a punta entonces antes que vayan a hacer eso les recomiendo que desconecten las líneas de aceite de transmisión que nada más tiene tres clips en el vídeo anterior hablamos de cómo reforma fue de aceite de transmisión si no hay arriba está el vídeo más o menos para que tengan una idea acá en estos tiene unos clips que detienen a las líneas de aceite de transmisión entonces es recomendable antes de quitar esto y esto quitar las líneas de aceite porque así se puede hacer fuerza entonces una vez se retiran las líneas de aceite de transmisión procedemos a quitar los tornillos que tiene acá arriba igual son son números 10 citos se los quitamos y igual vamos a retirar la barreta que tiene este de aquí el sensor lo hacemos para un lado el sensor que viene para este le hacemos un ladito y quitamos los tornillos que viene aquí también entonces ya cuando lo vayamos a quitar de allí esto ya va a ser basura lo que vamos a hacer es retirar este clip de aquí entonces para eso vamos a necesitar este tipo de herramientas que nada más bueno no puedo hacer necesito levantar este clip de aquí porque este es el sujetador de allí entonces a esta cosa de aquí vamos a re usarlo no lo vayan a perder ok entonces para este proceso que les voy a enseñar hay mucho y miles de funciones de opciones como lo puedes armar pero a mí me va a funcionar mucho mejor eso ok vamos a poner este allí en este hoyito de aquí hay ahí ya se queda que está igual que está en el centro ahí está entonces porque les digo esto raza este truck cooler perrón que en otro vídeo los he estado enseñando viene con este kit de raza y viene con una manguera también para hacerle conexiones el problema es que a mí no me gusta y estéticamente no se ve bien ustedes lo pueden hacer como ustedes crean que sea mejor para ustedes viene con un kit de muy muy bien viene un que esté suficientemente para hacer el jale estas placas según viene aquí pero yo no voy a usar nada de esto ni abrazaderas ni esto tal vez de los tornillos y guachas tal vez ok entonces vean esto para los que quieran raza es solamente para los que quieran ok yo me tomé y me fabrique estas hemos fabricado pues con este otro cámara hemos fabricado estas este adaptadores para sentar este este es exactamente para este kit este truck cooler ok esto es específicamente para esta marca y no sólo para esta marca sino que para el año 1999 hasta exactamente asegurados a 2006 o siempre y cuando tenga esta barra porque se me hace que los demás años cambio esta barra lateral de aquí entonces mi raza por eso les digo que no voy a necesitar nada para los que quieran para los que quieran que les comparta esto nada más pueden directamente mandarme un correo a mi cuenta y decirme que necesitan este kit y yo con gusto les puedo mandar nada más cotizamos precios y si no pues vayan directamente a trucking en la y se me hace que voy a estar compartiendo esta idea y para los que también quieran esto y no saben cómo contactarme ya sea instagram arroba trucking en la o facebook o vayan a trucking en la y punto com y ahí está la sección de comunicarte comunícate con nosotros y puedes ahí ver este meter tu solicitud de lo que necesitas entonces este kit de raza va a estar disponible para el que lo quiera esto va a venir si lo quieren completamente el kit ahí lo voy a estar dejando este va a venir con los tornillos y vamos a ver ahorita cómo va a estar quedando ok ya ya quité de estos clips esto es para tener más fuego raza para poder trabajar más tenemos a proceder a quitar esto de aquí raza que ahorita les enseño cómo va a quedar pero vamos a quitar esto también este plástico de aquí ya quitamos este plástico que está acá entonces vamos a proceder este vamos a proceder a cortar esto con esta cosita de aquí vamos a ver al centro que hay a la mitad a la mitad de la vuelta ok porque ya no tiene ángulo no tiene nada entonces porque vamos a ocupar otro kit básicamente lo que hace esta cosita es cortar cobre metal este todo lo que sea de pipas entonces básicamente lo ponemos ahí cada vuelta que le damos damos unas dos vueltas y luego le damos una apretadilla dos vueltas y le damos otra apretadilla damos otra vuelta la apretadilla mucho cuidado que no se nos vaya a meter basura ok ok y esto es mi raza hay que cuidarlo muy bien y para esto vamos a hacer vamos a instalar el siguiente kit del anti cooler de este perrón y que nosotros tenemos le vamos a mandar los tornillos y también le vamos a mandar este que todo lo que se necesita para este jale va a ir incluido en este kit del kit que viene con el true cooler lo que vamos a necesitar van a ser estos tornillos estos tornillos va a ser para tornear aquí en la placa primero vamos a poner acá primerito aquí y le vamos a poner una guacha de estos guachas que son anti vibraciones y le vamos a poner una de estas ok también ponemos otro acá en este lado le ponemos antes su guacha y luego la tuerca por debajo poner estos tornillos antes como vemos con estas dos llavecitas lo hacemos ya ven que no necesitan demasiada herramienta para hacer este jale estas llavecitas lo pueden conseguir si no quieren gastar mucho 99 centavos venden estas cosas o en la casa del dólar en la baratera en la pulga en el swami en donde ustedes quieran raza en las yard sales también los venden así que no hay excusa raza ven ahí está el pinche perrón lo que queda atornillado y una vez antes este es el lado más corto los dos son de aluminio está pintado del revés pero es porque yo quise así entonces pero es aluminio es un aluminio 100% entonces lo mismo vamos a hacer vamos a poner esta plancha aquí y vamos a poner este tornillo aquí para allá para que quede bien profesional es necesario que alguien más les ayude para que no batallen solos cualquier persona puede ayudarles este jale no necesitan conocimiento que no necesitan mucha habilidad este entonces primero lo ponemos menos y vamos a poner el otro de acá le ponemos su tornillo ponemos su guacha su tuerca ok todo bien ubicado vamos a proceder a muchas en algunos casos aquí vamos a necesitar algún este espacio un spacer aquí para que haga espacio porque no tope en este lado todo lo demás estamos bien pero antes de hacer eso acá arriba podemos este vamos a reemplazar estos tornillos que en el kit con este kit también vienen unos tornillos bien perrones estos tornillos van a ser de los tornillos de fábrica que serían que serían estos pero como ocupamos que se salga poquito para atrás debido a esto no vamos a cortar nada de esto raza entonces vamos a usar vamos a meterle entonces lo que vamos a poner tres de estos ok raza una vez ya puesto los clips ahí los mismos tornillos vamos a usar acá entonces vamos a poner ese tornillo de aquí ok y para que se vayan atendiendo y el otro lo vamos a usar aquí también ok acuérdense que este es un número 10 entonces una cajita básica trae todas estas llavecitas necesarias para que hagan este jale para que no me van diciendo que no 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 se pueden posicionar ahí y y y y y y tenemos nuestro kit perrón lo único que debemos de saber antes que se me fue la banda raza los hoyos los hemos hecho grandes de aquí para que primero digamos todo está bien al principio pero lo que deben de hacer es que esta pieza debe de ir atornillado primero entonces en este caso le hemos puesto seis guachas seis guachitas de estas de antivibraciones seis también en este lado esto solamente para que nos haga espacio en el tornillo vamos a ver el tornillo que ahí está entonces el tornillo es para que no tope y no se vaya a madrear este y vaya a haber un líquido de aceite entonces raza ahí está entonces ya cuando ya tengamos listo esta parte de aquí esto lo vamos a poner más o menos entonces ya cuando ya tengamos esto bien apretado más o menos ya donde ya no se mueva vamos a venir y proceder a apretar estos torneos de acá arriba los tornillos de aquí abajo son números son números 516 es un número 516 y el de acá arriba pues ya sabemos que es un número 10 es un número 17 entonces ya venimos y procedemos a apretarlo aquí acuérdense que esto ya nada más tiene que hacer al llegue un 10 grados si quieren ok ahí ya ven que está flojo acá también y podemos observar que tenemos ahí un octavo de separación entonces si vemos que todas las juntas de los tornillos estos tornillos estos tornillos vienen con el kit del anti cooler lo que viene en el kit de este que vamos a usar el de nosotros es los tornillos y las guachas ok es algo poquito complicado de ponérselas pero tengan paciencia ok tengan mucha paciencia ok he puesto 6 en cada lado 6 y como ven ahí está entonces allá tendríamos listo nuestro nuestro anti cooler como pueden ver no tuvimos que cortar nada absolutamente nada y se ve perrón o que opinan ustedes raza entonces ahorita lo que nos queda hacer es conectar estas conexiones de aquí esta la vamos a agarrar un poquitito para acá para que nos llegue entonces raza tenemos estas abrazaderas que tienen el kit también de true cooler vamos a insertar las dos digamos que las queremos de este lado entonces ponemos las dos aquí las dos y ahora esto nada más tenemos que picharlo para arriba ven y esto nada más tenemos que ponerlo aquí ok poquito más para que la abrazadera quede en el nudo de atrás es que ahorita en el tiempo de frío esta cosa todo lo que es plástico se hace muy muy duro entienden pero si le calentamos poquito va a ser fácil ok entonces ahí cambiamos y agarramos un desarmador plano como nos venimos oh esta era estrella estaba bien chingón que raza ahí la tenemos esta que la otra la dejé de dentro no hay pedo ahorita la sacamos y la vamos a poner aquí voy a calarle con el de estrella a ver como que hace ok raza así es como quedaría entonces chequen el dato como ven raza todo se ve perfecto rápido así que ya lo hice y abajo tengo su abrazadera abrazadera y ya se ve estéticamente bien y ahí la tenemos raza entonces ahorita este volvería a prender la troca otra vez y chequear que no haya no haya ninguna fuga de aceite podemos ver el kit bien perrón y todo al 100 todo bien bien firme o está bien sólido está todo bien chingón raza como les digo esto lo puede hacer cualquier persona que quiera y tenga las ganas y quiera cuidar la transmisión de su troca también entonces es recomendable hacer este tipo de de mejor raza entonces ahí está el 100 raza perrona chingona como pueden ver ya tenemos todo armadito ya no tenemos ningún líquido de aceite está todo así en a perrón este nada más estoy chequeando la bayoneta del aceite de transmisión y como les digo se debe de chequear en caliente lo suficientemente caliente después que hagan este jale esperen unos 10-20 minutos para chequear bien bien entonces vamos a ver ahorita para que vean para que ustedes sean testigos ok nunca chequeen el aceite de transmisión en frío ok pueden ver la bayoneta miren la línea está acá no sé si ustedes lo pueden observar pero acá está la línea del aceite de transmisión y lo debemos de tener en caliente hasta esta línea ok hasta esta línea lo debemos de tener aquí donde está ahorita debe de estar en frío y aquí no está dice cold y aquí es donde debería estar normal entonces vamos a ponerle yo creo que le hace falta como un cuartito de aceite de transmisión entonces vamos a ponerlo entonces para ponerlo vamos a poner esta cosa de aquí y de aquí me traigo el aceite vamos a poner el aceite oh papaya de celaya ok raza ahí ya terminamos el aceite de transmisión está puro chingada solo tuve que meter un cuarto más de aceite un cuarto completo exactamente un cuarto porque imagínense todo lo que tiene que llenar este hueco hasta acá entonces sí sí se puede ser suficiente y como volvemos a chequear no tenemos ninguna ninguna fuga de aceite está el puro chingadazo el pinche motociclo perrón ok más adelante lo vamos a conectar el otro rodeador que les había mostrado anteriormente lo vamos a andar conectando instalando a la GMC Sierra la mamalona y esta ya la pusimos a esta Chevy Silverado 2002 raza nos vemos en la siguiente raza y ahorita nada más me queda cierto a este mugrero que me dice aquí y ya que raza nos vemos en la siguiente chau 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 chau